Tras tu pago te sumamos como amigo en Facebook. Te agregamos a los grupos privados con los contenidos de cada módulo. Ingresas siempre con tu usuario habitual de Facebook sin contraseñas, todas las veces que quieras mientras dura la cursada. Descargar los módulos en PDF para imprimir, guardar y estudiar. A la vez vas visualizando las horas y horas de videoclases a cargo de los docentes más reconocidos de Latinoamérica. También te descargas las presentaciones y apuntes de los disertantes en cada clase. Les haces a los disertantes las consultas por email, por el foro o por el grupo de Facebook. Tras rendir el último examen online, recibís las tres certificaciones fácil sin cronogramas a tu propio ritmo todas las veces que quieras a través de Facebook durante un año mientras dura tu cursada.